Con el desarrollo de la información a esta hora de la mañana, son las 8 y 1 en Barranco, un delincuente armado asaltó a clientes de una cafetería y luego huyó en una moto con su cómplice. Tras su identificación, fue capturado teniendo en su poder una pistola y droga. En cuestión de segundos despojó de sus pertenencias a los clientes de una cafetería ubicada en Barranco. Con arma en mano, este sujeto, identificado como Carlos Alberto Pereira Palomino, produjo a todo aquel que se interponga en su camino. Su cómplice fue un motociclista que llevaba mochila de delivery. Tras asaltar a los clientes, fue al sitio de la administradora para llevarse una laptop y celulares. Este sujeto tiene vida delictiva, antecedentes, productos agabados, arrebatos y otros delitos. Finalmente fue capturado por agentes de la división de robos de la DIRINCRI. ¿Qué participación tuviste directamente tú? Es el PISERO. PISERO. ¿Qué es PISERO para ti? La persona que se mete puede ejecutar el robo. ¿Cómo? En la pistola. En la pistola. Según la policía, al momento de su intervención portaba un arma de fuego, cinco municiones, un celular, ocho bolsas de marihuana y treinta ketes de PVC. En las imágenes se va a establecer que este sujeto tiene una peculiaridad al caminar. Una jornada agitada del personal de investigación criminal también capturó a la presunta banda de criminales de los fierreros de Independencia, quienes se hicieron conocidos por encañonar a dos niños de siete y ocho años en diciembre del año pasado. Habría participado el 27 de diciembre en el robo agravado de una vivienda en el distrito de Independencia. Según el coronel Soler, iban en el mismo vehículo con el que siempre cometían sus fechorías. Los sujetos ya habían fracturado la puerta de ingreso con estas herramientas, desarmadores, alicates de presión y iban a emplear al ingresar estas tabletas de plástico que son utilizadas para abrir las puertas interiores. Peligrosos zampones que ponen en peligro a quien se le cruce en su camino. Ya están en manos del Ministerio Público. De ellos depende ponerlos tras las rejas.